Música Variedad musical de la isla grande del Caribe en 27 minutos de televisión Música Música Desde los orígenes de su carrera, Polo Montañez defendió a la agrupación con la que subió a la fama El gerente de la disquera colombiana nos llamó y nos dijo Hoy le vamos a hacer entrega a Polo del disco de oro Ustedes no le pueden decir nada, ustedes tienen que estar preparados Estábamos en el concierto en la Plaza Bolívar de Colombia, en Bogotá Se hace un acto en el concierto y sale el locutor Y cuando Polo ve que le entregan el disco de oro, aquello fue muy lindo Polo se echó a llorar y nosotros también y nos abrazamos en medio del escenario Y eran risas y llantos y Polo se puso así que se fue nervioso Él vio que eso fue un reconocimiento al trabajo que tanto a él le gustaba hacer Que era componer y era cantar Ahora, el grupo no olvida a su guajiro, el guajiro natural de todos los cubanos En mi próxima invitada, el futuro de la música nuestra tiene sin dudas una gran esperanza Niñas y niños de la provincia de Pinar del Río, aquí en el estudio de Tele Pinar también lo demuestran Las historias dramatizadas de diferentes géneros audiovisuales Siempre buscan en la música un elemento importante a la hora de narrar El próximo segmento lo demuestra Detrás de este audiovisual están las manos musicales del maestro William Zambrano Musicalizando y demostrando habilidades Un castillo Lo que se dice castillo Eso no fue lo que mi tío me hizo Pero con un poquito de imaginación Este castillo mío puede ser como el de la cabaña o la fuerza Que dice mi tío que un día podré visitar en La Habana Pinar del Río, donde yo vivo, no tiene castillos Bueno, ahora sí tiene uno El que hizo mi tío Él no es constructor Ni es fuerte para cargar tantas piedras Pero dice mi tío que su castillo tiene almenas Desde las que se puede vigilar muy bien Murallas contra los bandidos Y un puente que se sube cuando todos van a dormir Mi tío es el castillo con papel y cartón Primero dibujó Después recortó Y al final pegó con una goma Que le hizo mi abuela Martín Claro, con esos materiales En el castillo no vive gente de verdad Solo vive la princesita Susy y su soldado Ellos saben que los castillos los hacían seres muy poderosos Para cuidar las ciudades y las regiones Pero hoy en Cuba son museos Y en ellos se puede aprender mucho de la historia Los castillos que están en La Habana Eran de los españoles Y estoy loco por visitarlos Mi tío me llevará Porque él dice que los niños debemos saber de todo Hay que aprender poquito a poco E incluso de los castillos En Pinar del Río Donde yo vivo no hay ninguno Bueno, dice mi tío Que él hizo el primero Y me lo regalo con tanto amor Que para mí es el mejor castillo del mundo Al igual que William Zambrano No se niega a realizar proyectos interesantes Por más difíciles que puedan parecer Waldo Mendoza siempre tiene puertas abiertas A las invitaciones de sus amigos Por eso decidió subir al escenario Del concurso de música para niñas y niños Cantándole al sol Cuando las manos de Marta Cecilia Iban al teclado Lo hacían hablar Ella fue una mujer muy hábil A la hora de manejar diferentes géneros musicales Pero sobre todo tenía un estilo muy personal Que llegó a ser admirado por Isolina Garrillo Marta Cecilia dejó huellas imborrables En el cabaret Rumayor O en el hotel Pinar del Río Donde tenía su piano Y deleitaba a todos los que visitaban esos centros Vamos a recortar a Marta En un video que para ella produjo De manera especial Todo música Marta Cecilia Otra gloria de la música cubana En la provincia de Pinar del Río La patrona de Cuba La caridad del cobre Fue el motivo de inspiración De la santiaguera Laura Rodríguez Para la composición del próximo tema Por el son de azúcar Creado por esa trovadora cubana El equipo de Todo Música Acudió a la provincia de Santiago de Cuba En el cobre Logramos filmar hermosas imágenes Y con ellas Gracias a la edición de Freddy Looms Hicimos este videoclip Que hoy reponemos Gracias a la EGREM santiaguera A las empresas musicales De Santiago de Cuba Y por supuesto A la Benimoré De la capital del país Por tantas colaboraciones Para que este video Cobrara vida Regalo especial De Todo Música Todo Música ¡Gracias! 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 De mi tierra de oriente Yo te traigo este sol Para que siempre te acuerdes Que llevo esa dicha en mi corazón Esta tierra caliente Cargadita de amor Yo te traigo el azúcar Que endulza mi alma Al compadre un fregón También llevo la gracia De esta gran bendición Porque tengo en el pobre Allá donde es más noble Fuente de mi religión Te traigo mi son de azúcar Para poderme inclinar Y con tu imagen alumbra mi vida Virgen de la caridad Te traigo mi son de azúcar Para poderme inclinar Y con tu imagen alumbra mi vida Virgen de la caridad Yo te traigo mi son de azúcar Que es mi cuna y canción Te traigo mi son de azúcar Para poderme inclinar Y con tu imagen alumbra mi vida Virgen de la caridad Que yo te traigo mi son de azúcar Para poderme inclinar Y con tu imagen alumbra mi vida Virgen de la caridad Azúcar tiene mi tierra Azúcar tiene mi sol Y Cuba siempre te canta Con todo su corazón Azúcar tiene mi tierra Azúcar tiene mi sol Azúcar tiene mi sol Y Cuba siempre te canta Te canta Con todo su corazón Con todo su corazón Mira Qué linda la cachita mía Baila Qué linda la cachita baila Mira Qué linda la cachita baila Mira Qué linda la cachita mía Yo le canto a la patrona de Cuba Con emoción Qué linda la cachita mía Ella calma mis tristezas Ella calma mi dolor Qué linda la cachita baila Mi linda linda cachita Con miel endulzó mi voz Qué linda la cachita mía Por eso hasta ti me inclino Trayendo te tirasoles Tú eres caridad del pobre La que ilumina mis días Cachita, cachita Qué linda la cachita mía Qué linda la cachita mía Con sabor y sentimiento Qué linda la cachita mía Qué linda la cachita mía Qué linda la cachita mía En este momento Me nace la inspiración Y a nombre de toda Cuba Gracias por tu bendición Es que te traigo Bison de azúcar Para poder me inclina Y con tu imagen Alumbra mi vida Dígete la caridad Yo te traigo Bison de azúcar Para poder me inclina Y con tu imagen Alumbra mi vida Dígete la caridad Virgen de la caridad Virgen de la caridad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!